Hola a todos amigos, soy Alberto Barrero y mando un fuerte abrazo a toda la gente de Rock and Roll para Muñones. Un saludo. Un guitarrista que hay que escuchar, hay muchísimos guitarristas que hay que escuchar, pero creo que si tuviera que quedarme con uno, pues sería Magnofer seguramente, porque me encanta su sonido, me encanta lo que transmite y para mí posee una magia que no posee nadie en la guitarra, pero hay mucho, por ejemplo está Dominic Miller, guitarrista de Sting, que lo escucho desde muy pequeño y siempre que lo escucho me sorprende. Hace poco descubrí a Ray Monfort, un guitarrista súper atmosférico, realmente increíble, pero hay muchos guitarristas, no sé, aquí en España tenemos buenos ejemplos de calidad y de elegancia como Javier Sánchez, paisano, una auténtica bestia del Buenacer, Sergio Sancho, Eduardo Escobar, Carlos Romero, pero bueno, si me dices que solamente tengo que elegir un guitarrista, aunque condicione mucho a la cosa, te diría que vale. Transmitir, sin ninguna duda. Creo que la música se basa en sentimientos y lo más importante es que cuando tú estás tocando algo, ese sentimiento que estás notando a medida que vas tocando le llegue a la gente. Es por lo que más me esfuerzo cada día en intentar que lo que toco sea lo que pienso y que eso le llegue a la gente. Y cuando escucho a otro guitarrista es lo que me gusta notar, el de su música, que me transmite, sin duda. Un consejo. Bueno, no soy yo persona para dar muchos consejos, seguramente me los tenga que dar a mí, pero creo que el consejo sería que aprendan de todo el mundo que tengan alrededor y que estén dispuestos a enseñarles, porque de todo el mundo se aprende y todo el mundo puede sacar beneficio a la hora de forjarte como vitalista, ya sea mejor, peor, da igual. Todo el mundo tiene algo especial, creo yo. Que practiquen, pero que tampoco se obsesionen todo el día escala para arriba, escala para abajo, porque al final eso lo que te hace es ser muy mecánico. Tocar un instrumento es transmitir, y transmitir no se hace con escalas, creo yo. Es un buen recurso el tener una técnica y unos estudios, porque bueno, te abre muchas puertas y muchos caminos. Pero creo que es muy importante hacer las cosas, sacar cosas de oído, tocar con grupos, ir a conciertos, a los guitarristas en directo, que es donde creo que explotan más su potencial, y sobre todo no cerrarse nunca a cierto tipo de estilo, a cierto tipo de forma de tocar, porque siempre puedes avanzar aprendiendo de cualquiera. Es el consejo. Mi guitarra favorita, pues después de nueve meses de espera, aquí la tenéis recién salida del horno, es una AFJ, del luthier valenciano Tony Fallos, una guitarra hecha con lo mejor de lo mejor, con una atención al detalle increíble y un sonido espectacular. Es una Stratocaster, una frecuencia doble y dos simples, una Linnifraling y dos Amalfitano, y bueno, es una en concepto sencilla, pero el sonido es realmente mágico. Tengo mucho tiempo tocando con Stratocaster, prácticamente toda la vida, y no he probado ninguna que se le parezca. Tengo mi Melancon, una guitarra también increíble, del luthier americano General Melancon, que me lleva acompañando durante cinco años, y estoy súper contento con ella, pero bueno, esta la acabo de recibir ahora, he hecho los acordes y me ha enamorado, tremenda. Yo creo que elegí mi guitarra favorita, ahora mismo la hace. Mi Ampli favorito, pues aquí lo tenéis detrás, es un Fender Twin Reverb, yo siempre he buscado un sonido limpio muy bueno, para mezclar con pedales, porque es el sonido que me gusta conseguir, y este Ampli lo da con cre... Está modificado por Pedro Vecino, tiene el canal más tipo Fender Bassman, y es otro tipo Fender Twin Reverb, pero bueno, yo solamente uso el canal Bassman para mezclar con los pedales y para sonido limpio, y suena realmente tremendo, para grabaciones directos, es increíble. En combinación con este tipo de guitarras Stratoc, o Telecaster, suena algo en cualquier, suena brutal. Mi favorito es Fender Twin Reverb. Un lick para los que están empezando, que no sea muy complicado, bueno, yo creo que cuando se empieza todo es complicado. Pero a mí, bueno, me gusta tocar muy... intento tocar muy melódico, y bueno, pues... sería algo como... Repito otra vez. Aquí si ya, a partir de este lick, puedes seguir evolucionando en algún tema que vaya, pues... en este caso en Si menor o Re mayor. Bueno, muchas gracias a Robparamuñones por haberme concedido esta entrevista, y bueno, pues... gracias a vosotros por haberla visto, y si queréis ver más sobre mí, Alberto Barrero, pues tenéis YouTube, Facebook, las redes sociales en general. Muchas gracias y hasta otra.